¡Suscríbete al canal! ¡No hay tal cosa! Son historias que le cuentan los padres a los niños para que se porten muy bien. ¡Ellos son reales! Pero si tienen suerte, nunca los verán. ¿Qué es eso? Creo que tenemos compañía. ¡Vamos! ¿Qué? Nada. ¿Qué es eso? ¡Alto! No. ¡Alto ustedes! ¿Saben lo que hacen? Le roban al alcalde. No se preocupen por él. Hay más de donde salió esto. ¡Oigan! ¿Qué? ¿Por qué no vas a acompañar a tus amigos para que nadie salga herido? ¿Entendiste, abuelo? Cambiando de vías. Arribando en 90 segundos. Cambio. ¿Entendido? Un buen día de trabajo. ¿Qué? Parece que tenemos un espío. ¡Encárguense de él! ¡No! ¡Dios mío! ¡No! 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 Pasar en la oscuridad, luchando contra el mal Pues solo busquen bien el zorro Proteja la ciudad, que se prepare el mal Pues viene a justiciar el zorro Al cielo llegará, y siempre haré buscar A mi la muerte es el zorro Zorro, zorro, zorro Zorro, generación Z ¡Absurdo! Este es el tercer tren que asaltan este mes Se roban el dinero en mis narices Bajo tierra ¡Es un abuso! ¿Quién es tan valiente y estúpido como para robarme a mí? ¡Quiero respuestas! Bien, yo no lo sé ¡Ahora! ¿Y si fueron las ratas? En las alcantarillas son enormes ¡Ay! ¡Era solo una idea! Pues yo te sugiero que ya no pienses Si me lo permite, alcalde Mmm... Cierto ¡Ahora sí! Quizás el deseo por su oro es más grande que el temor de desatar su... ¡Furia! ¡García! Sí, señor alcalde Confianza en usted En el tubo ¡Ahora! ¡Peligro! ¡Peligro! Posibilidades de falla al 90% ¡No te preocupes Bernardo! ¡No tengo bajo control! ¡Creo! ¡Oh! 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 ¡Esto va a doler! ¡Oh! ¡Cuidado de la vega! ¡Oh! 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 Y finalmente, en las finales del circuito de motocross El líder de la tabla, Diego de la vega, tuvo una caída Cuando su intento por desafiar a la gravedad salió mal De la vega se encuentra ahora en el tercer puesto de la tabla Después de uno de sus peores finales ¡Grítalo! ¡Grítalo! ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Me lo advertiste! ¡Ay! Creo que he visto suficiente ¡Oh! ¿Qué? Noticia emergente La policía de Pueblo Grande está tomando el control del sistema de tren subterráneo En un intento por apresar a la legendaria gente del subterráneo ¿Y ahora qué? No toleraré más desobediencia social y los robos a la ciudad cometidos por los bandoleros subterráneos Prometo que estas personas serán capturadas y llevadas a la justicia El único que está robando aquí es Martínez, no las personas del subterráneo ¡Alerta! 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 ¡Crimen en Progreso! ¡Locución! ¡El Museo de Arte en Pueblo Grande! Parece que tal vez podré tener una victoria el día de hoy Aunque tenga fe como un zorro Para mí aquí todo se ve bien Debe ser un problema en el sistema de alarmas porque... Linda noche para visitar el museo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Lo siento, te asusté No es gracioso, no me gustaría lastimarla señorita Pues me arriesgaré ¿Qué es esto? Buenas noches señor zorro ¡Qué bueno que vino! Sargento García, ¿pero qué está haciendo aquí? Me pregunto qué estamos haciendo todos Lamento lo de la falsa alarma señor, pero necesito su ayuda ¿En serio? Esto será interesante Sargento, continúe Ayúdeme a encontrar quién se está robando el oro del alcalde Tal vez si trabajamos juntos Podríamos demostrar que no es la gente del subterráneo Se lo juro señor zorro, ellos son inocentes Un momento, déjeme ver si entiendo ¿Quiere que yo le ayude a encontrar a quien se robó el oro que el alcalde le roba a las personas? Sí señor Por favor continúe Sargento García Soy todo oídos Sin embargo, debo advertirle señor, que si esto es un truco, no le irá nada bien ¿Comprendes Sargento? Sí señor Sí ¿Desea ayudar a la gente del subterráneo Sargento? Díganos por qué Le debo mi vida a uno de ellos Ocurrió hace muchos años Yo era un oficial joven persiguiendo a un delincuente Lo seguí hasta el subterráneo Estaba oscuro y no tenía linterna, así que lo perdí de vista Pero él no me perdió de vista a mí Me atacó y me arrojó sobre las vías Dijo que su nombre era Miguel Me sentí tan agradecido hacia él, que quise recompensarlo por su valentía Pero cuando volteé a agradecerle Se había ido Ese día aprendí que la gente del subterráneo no eran monstruos Ahora deseo salvar a Miguel y a los suyos Yo se lo debo ¿Sabes Sargento García? Creo que después de todo tiene un buen corazón Sí señor Pero por favor, no se lo diga a nadie Descuides Sargento, su secreto se encuentra a salvo Gracias, gracias a ambos Entonces Sargento, si no es la gente del subterráneo la que robó a Martínez ¿Quién habrá sido? Ojalá supiera señor Ojalá supiera García dijo que los ladrones usaron un láser especial para cortar la cubierta blindada del vagón No hay forma de que la gente del subterráneo tenga esa tecnología ¿Tienes idea de quién fue? ¿Industrias Rosa? ¿Industrias Rosa? ¿Industrias Rosa? ¿Industrias Rosa, fabricantes de armas láser y armaduras militares? ¿Esa compañía le pertenece a Don Rosa? ¿Pero que no son ellos los responsables de proteger los trenes? ¿Qué interesante? Así que tal vez es Don Rosa quien está robando al alcalde Y a la vez está incriminando a la gente del subterráneo Ahora lo que tengo que hacer es demostrarlo Creo que este es un trabajo para el zorro Sí, este es el lugar Ha pasado mucho tiempo, pero jamás podría olvidarlo ¿Esto nos llevará con la gente del subterráneo? Eso creo señorita Así fue como entré la última vez ¡Qué raro! Ya no quepo Creo que el hoyo se ha hecho más pequeño Sargento, pienso que tal vez usted se ha vuelto más grande Permítame ¡Ah! ¡Estoy bien! Después de usted ¿Y dicen que ya no hay caballerosidad? ¡Ah! ¡Vaya lugar que tienen aquí! Sí, y las ratas agregan ese toque especial, ¿no lo crees? Ha pasado mucho tiempo Creo que tal vez es por aquí ¡No! ¡Vuelta equivocada! Creo que deberíamos ir por el otro lado ¡Ay, mamacita santa! ¡Mil perdones, señorita! Realmente no recuerda donde vive la gente del subterráneo, ¿verdad? Creo que vamos en la vía correcta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vía correcta! ¡Acabo de hacer un chiste! ¡Oh, no! Veamos si puedo ver nuestra posición ¡Ah, no funciona! ¡Son las paredes, señor! ¡Creo que son demasiado gruesas! ¡Antorchas! ¡Creo que estamos cerca! ¡Ah! ¡Muy bien hecho, niño! ¡Oye, muchacho! ¡Espera! ¡No corras! ¡Champaco! ¡Champaco! ¡Será mejor que lo busquemos! ¡Eso creo! ¡Mira, por ahí! ¡Veo algo! ¡Sí! ¡Encontramos algo! ¡Pero no creo que te agrade! ¡Ah! Creí que habías dicho que eran amistosos ¡No, señor! ¡Nunca dije que fueran amistosos! Solo dije que eran inocentes ¡Debería relajarse, señor Zorro! ¡No nos hará nada! ¿Estás seguro de eso, sargento? Espero que sus cadenas no estén muy apretadas, señor Pero me temo que no podemos arriesgarnos con los forasteros ¿Estas? No, 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 señor No, son muy cómodas Gracias por preocuparse ¡Miguel! ¡Espera! ¡No me reconoces, Miguel! ¿Oficial García? ¿Ah? ¿Es usted, señor? ¡Sí, amigo! ¡Pero ahora soy Sargento García! ¡Qué gusto! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Sí, señor! ¡Muchísimo tiempo! Eh... Tal vez su reunión sería mucho más amena sin las cadenas ¡Ah, sí! ¡Libérenlos! Solo queremos ayudarle, señor ¡Es cierto, Miguel! ¡El alcalde cree que tu gente se está robando su oro! ¡Yo sé que eso no es cierto! ¡Pero el alcalde desea destruirte! Y queremos saber quién es el verdadero ladrón ¡Yo lo sé! ¡Yo sé quién se robó el oro! Entonces dígame lo que sabe, señor ¡Fueron los hombres muertos! ¿Dijo muertos? ¡Sí, señorita! ¡Arribaron como fantasmas en sus poderosas motocicletas! ¡Como si se estuvieran levantando de la tumba! ¡Yo vi cómo se robaron el oro del tren! Así que los secuaces de Rosa no son nada más que una pandilla de motociclistas Muy bien, tengo un plan Pero necesitamos la ayuda de su gente, señor Miguel Mi gente hará lo que pidan Les doy mi palabra El ayuntamiento está a 16 kilómetros Tranquilo, si algo ocurre estaremos listos ¡Suscríbete al canal! 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 Todos a bordo Regresaré Estoy aquí, pero no hay señal de la tripulación o de los ladrones. Cambio. ¡Cuidado! ¡Salgamos, Placir! ¡Salgamos, Placir! ¡Salgamos, Placir! ¡Nos vemos! ¡Horable! ¡Nos vemos! ¡Horable! ¿Qué ocurrió? Solo digamos que fue la última parada de esos malhechores, señorita Debo felicitarlos, Sargento García ¿Quién habría pensado que uno de mis ayudantes se atrevería a robarme? Gracias, señor ¿Me podría decir qué fue lo que le pasó al señor Rosa? Ese traidor Solo digamos Que tenía que tomar el tren Por favor, perdóneme, su excelencia Todo fue un malentendido ¡Puedo explicarlo! ¡No! Doblaje 8 México Por AEG, The Dubbing House Just listen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.